Música 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 No fue armado, si no me acuerdo Música 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 La condona de Caín, El Bordo, vi que estaban ahí festejando un despelote, por eso acá está un poco de sol de nada, no me invitaron Música Música Y ahora si amigos, el gustazo de estar con Andrea Álvarez acá en su sala de ensayo, cálida sala de ensayo ya la conocemos, ya hemos venido a ensayos y demás, así que bueno, ahora preparando un gran show, no Andrea? Estás ahí como craneando todo para lo que se viene dentro de un tiempito nomás Sí, el 10 de julio es como, yo creo que es el show más grande que hice con mi banda solista Es un desafío, es un pero es un paso necesario y creo que este disco nuevo y mi banda, mi momento lo merita es como que el lugar me queda bien para este momento y bueno, estoy preparada un poco nerviosa, pero estoy preparada para festejar ahí Va a haber muchas sorpresas, invitados se viene un show así como de esos que hay que ir de esos shows que le gustan a la gente Primero, o sea la sorpresa también va a ser desde que entrás porque me va a abrir el show Billy James and his one man band que es un chico que me interesó mucho su propuesta muy es un regalito que le hago a la gente y y de ahí bueno mi banda nueva que no sé si hay muchos que van a ir que no me vieron nunca de eso estoy segura porque es como que mucha gente me conoce pero no todas vinieron al show y entonces eso ya va a ser una sorpresa y después tengo mis amigos de la ruta musical que me van a acompañar como Richard Coleman Mariano de Ataque y Mojo si si es que no les sale una fecha justo a partir de hoy porque eso puede pasar en el mundo de la música es el arte combinar hogarios este pero si todo está bien así va a ser Madre Madre sangre azul esperemos una luz mano tazo de mamur y que me importa si es un blue león se cae el cielo corazón se esmulto y no ves y te quería preguntar también por por esta ruta como vos decías una ruta de la independencia también que muchas veces cuesta que hay distintos momentos y vos como una artista con tanta historia como transitas ese mundo de alguna manera yo es verdad hace treinta y pico de años que estoy en esto todavía con las bandas más famosas o sea más famosos de Sol Estéreo no hay nada estuve en escenarios muy importantes en situaciones por ahí que no eran mías y pero a la vez yo formaba parte de una manera muy protagónica de situaciones históricas en la historia de la música popular pero cuando tiene que ver con mi proyecto que debe tener 15 años tengo cuatro discos todo siempre es como volver de cero como si nunca hubiera hecho nada y siempre soy independiente y siempre me cuesta bastante todo lo voy haciendo como voy pudiendo porque hay algo que es mayor que es la necesidad de mostrar lo que uno hace al otro esa es la función de un artista o sea no es que yo yo me hago artista no me hago artista es lo que soy igual estuvo todo el tiempo ahí solo tenías que ver vamos a tapar todo ese ruido que no nos dejaste hablando de que respiras música estamos justamente en tu bunker este es tu espacio donde das clases donde te encontras con vos donde ensayas obviamente tiene cositas tuyas imagino si todo estoy casi todo el tiempo acá porque aparte uno cuando toca no es que tocas nada mas cuando haces un show yo aparte de dar clase bueno si me queda un tiempo libre me siento en la batería me pongo a practicar o escucho música en los parlantes grandes que a mi me encanta y estoy todo el día haciendo cosas acá este todos los días del año y cuando es verano por ejemplo que no doy clase me lo tomo para venir a la sala a tocar o sea vengo 4 o 5 horas todos los días y me lo tomo como va como lo que es porque es mi trabajo es mi vocación mi profesión es lo que soy y es increíble no porque a veces uno se pone mal te enganchas con determinadas cosas y es vengo me pongo a tocar la batería y me pongo directamente en otra frecuencia pero es tremendo o sea es automático como inspiran Andrea recordemos la fecha del show la fecha del show es el 10 de julio en el teatro Vortex las entradas anticipadas son re baratas 80 pesos ahí en el teatro o en full ticket y bueno ahí los vamos a estar esperando amigos Andrea Álvarez desde su sala de ensayo previo al Vorterix pasó por banda soporte 10 de julio 2 3 2 2 4 3 4 4 5 5 5 6 3 5 6 5 6 6 Gracias por ver el video.